Hola amigos, soy Eric Robbins. Hoy vamos a tratar sobre la estructura de 12 del Proyecto de Desarrollo. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar cuando nosotros queremos construir una ETE o estructura de 12 del Proyecto de Desarrollo? Para responder esa pregunta hemos preparado este ejemplo. Tenemos aquí el Proyecto Programa de Promoción de Despleo Juvenil. Si queremos construir la ETE de este programa, este proyecto, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, considerar los componentes para poder comenzar a identificar cuáles van a ser los productos que tenemos que desarrollar. Ahora, ¿de dónde voy a obtener yo los productos que voy a colocar para cada componente? Bien, para eso lo que vamos a hacer es utilizar la Matriz de Resultados. En la Matriz de Resultados, nosotros podemos identificar todos los productos que se han establecido en la etapa de diseño del Proyecto de Desarrollo y que nos deben servir para poder luego planificarlos y llevarlos a la etapa de ejecución. Por ejemplo, para este proyecto que nosotros estamos considerando como caso, el proyecto se está descomponiendo con el componente de fortalecimiento de la red de empleo. Primero, el fortalecimiento de la red de empleo implica que por lo menos se tengan oficinas de empleo funcionales. En este caso se ha identificado que por lo menos se necesitan seis oficinas. Lo mismo sucede con un sistema de información operaria. El proyecto está considerando que se requieren cuatro sistemas para poder mejorar y fortalecer la red de empleo de este país donde se está desarrollando este proyecto. Ahora, cuando nosotros observamos las oficinas de empleo funcionales, nos damos cuenta que el producto todavía es muy amplio y requiere que sea más específico. Para eso se desgrosa en oficinas en la región PURUS funcionales y oficinas en la región PACAIA funcionales. Por ejemplo, para la región PACAIA se va a requerir cuatro y para la región PURUS dos. Si nosotros vamos a ver lo que pasa en la región PURUS, la región PURUS es amplia. Entonces, las oficinas no están en un solo lugar, parece que están en dos ciudades diferentes, la ciudad de Villasol y la ciudad de Canadá. Entonces, en cada ciudad se va a construir una oficina, por lo tanto, la ERTE me debe utilizar esa información. Y yo digo, si yo voy a construir una oficina en Villasol, que esté funcionando, entonces, el siguiente paso a la hora de desglosar este producto es, en la oficina tiene que estar diseñada, luego tiene que estar construida y finalmente tiene que estar lima. Si ustedes siguen esta secuencia, habremos llegado ya a lo que nosotros denominamos el paquete de trabajo. Entonces, los paquetes de trabajo son aquellos productos que están en el último nivel de la ERTE y que ya no se pueden desglosar en más productos, sino directamente en las industrias. Una cosa importante, una secuencia importante que debe cubrir toda ERTE es que todos sus elementos deben ser SMART. SMART significa que los productos, cada uno de estos elementos de la ERTE deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser edificables, realistas, deben permitir asignar a un responsable, deben, digamos, tener una duración que se pueda, digamos, determinar en un lazo de tiempo específico. Entonces, con ese criterio nosotros podemos construir una ERTE que cumpla con criterios de calidad, que asegure que esta herramienta le va a servir al equipo del proyecto para ejecutar el proyecto. Ahora, otro elemento importante es que se debe incluir la administración o gestión del proyecto como parte de la estructura de la ERTE. Eso ustedes lo van a poder ver aquí en los criterios que nosotros estamos señalando. Uno de los criterios más importantes es que la estructura de la ERTE de trabajo incluya siempre el 100% del trabajo. Y incluir el 100% del trabajo del proyecto, no solamente es incluir lo que está en los componentes que se refiere a los productos técnicos del proyecto, sino también incluir el trabajo de la gestión del proyecto. Y eso va a estar siempre en ese componente como lo indica el segundo criterio, que debe considerarse siempre la gestión del proyecto como un elemento importante en la ERTE. Hablando del desglose, los criterios de calidad mencionan que se debe considerar un suficiente desglose. Ahora, el suficiente desglose va a depender ya, sobre todo, de la experiencia del equipo del proyecto. ¿Hasta qué nivel voy a desglosear yo? Eso dependerá básicamente de ustedes. Que donde ustedes están diseñando el proyecto tendrán que determinar dónde es el punto o el nivel adecuado al que hay que tener. Ahora, ese nivel del desglose tiene que permitirme a mí establecer duración, costo y también responsables de hacer ese producto o paquete de trabajo. Otro elemento que hay que considerar cuando se hace la ERTE es el consenso. El equipo del proyecto tiene que estar plenamente convencido de que lo que está estructurando realmente refleje el alcance del proyecto que van a ejecutar. Por eso es importante que todos los stakeholders, sobre todo todos los miembros del equipo del proyecto, estén de acuerdo en lo que están diseñando. Lenguaje de entrega. Este es un criterio de calidad que se aplica a los proyectos de desarrollo porque es muy importante diferenciar lo que es un producto de lo que es una actividad. Cuando hablamos de producto o cuando hablamos de actividad, todo lo podemos entender cuando leemos el texto. Por ejemplo, a FICI, oficinas de empleo funcionario. Entonces, claramente ahí se entiende que estamos hablando de un producto. Y este lenguaje de producto se debe aplicar a todos, incluidos los paquetes de trabajo. Otro elemento que hay que considerar es que debe estar codificado. La ERTE, cada uno de los elementos que se construyen en la ERTE deben estar codificados. Pero para eso no es necesario hacerlo manualmente, sino ahora ya existen software y programas que lo hacen en forma de, digamos, automática. Como pueden ir a decir ustedes, aquí, donde hemos empezado con el número 1, luego 1.1, 1.1.1, etc. Finalmente, la ERTE nos debe permitir nosotros asignar responsables a un nivel adecuado. ¿Qué significa un nivel adecuado? Significa que yo debo tener responsables por lo menos a nivel de paquete de trabajo y por lo menos a nivel de productos de alto nivel para poder asegurar que ese producto se va a lograr. Entonces, si nosotros consideramos todos estos criterios, construir una ERTE no va a ser complicado porque estaríamos elaborando una matriz o una estructura que tiene la calidad requerida para poder ejecutar todo. ¡Gracias!